¿Cómo califica las denuncias que ha hecho el padre de Jubranxuazo sobre lo ocurrido a su hijo? Buenas, Yonarke Martínez, abogada defensora del joven Jubranxuazo. La denuncia que hizo el padre de Jubranxuazo la creo oportuna, porque hasta el día de hoy no sabemos el estado de salud de Jubranxuazo. Jubranxuazo tiene una condición clínica bastante reservada, él es hipertenso crónico al ser trasladado al infiernío, eso a él le trae problemas de salud. Y bueno, la vida de él está en inminente peligro más por la golpiza que fue víctima. ¿Qué información tiene sobre el estado de los otros reos políticos que también se han manifestado desde las celdas de la cárcel, la modelo, doctora? Vea, la situación de salud de los demás reos políticos es preocupante. En su mayoría no tienen médicos especialistas que puedan atender a las diferentes enfermedades que son requeridas con especialistas. Sin embargo, nosotros los abogados lo hacemos es informar, solicitar ante las autoridades judiciales, pero sí es preocupante que la condición de salud de ellos vaya desmejorando. En su totalidad podría decir desde los 62, a los cuales represento y a los cuales defiendo quizás en un 70% están con condiciones de salud bastante de vigilancia. ¿Qué puede hacer usted como abogada defensora ante estas denuncias de violaciones de derechos humanos en el caso de quienes aún continúan en las cárceles? Bueno, como defensora de derechos humanos lo que hacemos es terminar los canales correspondientes. Yo siempre le explico a los familiares que debemos de estar muy pendientes a los canales correspondientes. En este caso, como defensora siempre informo a la autoridad judicial, aunque así, para que ellos envíen los oficios y los familiares vayan a los organismos correspondientes a interponer la respectiva denuncia. ¿Ustedes han podido averiguar con los custodios policiales sobre la situación? ¿Han encontrado alguna respuesta por parte de las autoridades acerca de la situación de los presos políticos en la cárcel a Modelo? Vea, es una situación bastante engorrosa porque tanto los abogados como los familiares nos hacemos presentes al sistema penitenciario nacional con el fin de que el alcaide, el responsable de la penitenciaria, nos informe. Sin embargo, no nos dan información alguna. Nosotros nos logramos enterar por familiares que van a visitas, por personas que están saliendo presos comunes, que salen en libertad, que son los que informan. Porque es una tarea bastante ardua la de nosotros poder darnos cuenta cómo están ellos ahí adentro. Dicho sea de paso, el video que se firmó con lo de Yubran, hasta yo como su abogada me sorprendí porque Yubran nunca te hubo su teléfono. No sé cómo accedió a un teléfono adentro de la penitenciaria, pero él logró expresar su descontento y denunciar lo que estaban ellos en ese momento, estaban siendo víctimas. ¿Es un delito haber expresado su opinión, haber protestado? No es un delito. Todos tenemos derecho. La constitución, las leyes accesorias nos permiten poder expresarlo. Lo que sí yo le comentaba a la familia es que sí, el sistema penitenciario nacional tiene sus reglas. Primero que nada, pues el hecho de tener un celular no es permitido en la penitenciaria, pero bueno, hay un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en los cuales no solo Yubran fue afectado, sino que todos los que estaban inmersos como presos políticos fueron violentados de derechos humanos. Y desde esa perspectiva creo que el medio no lo justifica, pero sí que fue importantísimo lo que dijo en su momento. ¿En qué estado se encuentra el proceso judicial de Yubran y de los otros presos políticos que usted representa? Vea, tengo una cantidad bastante mínima. Te podría decir que de los 62 tengo 12 en mi informe que ya están condenados. Yubran es la parte de esos que no están condenados y que su proceso se encuentra ahorita suspenso por casos fortuitos y fuerza mayor. Eso es lo que a nosotros nos aducen en sala cuando nos presentamos, que no se realice el juicio por casos fortuitos o fuerza mayor. Entonces, el proceso judicial está, como decimos nosotros, en stand-by ahorita está parado. No hay ningún movimiento en el expediente hasta que nos notifiquen el Poder Judicial y podamos reanudar. Es un hecho que nosotros los abogados solicitamos que se dé la anulación por completa de cada uno de los expedientes, porque desde que se da la detención hay violación de derechos humanos, hay vicios, hay demasiados vicios en los juicios, hay nulidad. Y en honor a esas nulidades que se han dado y la violación de derechos humanos, nosotros exigimos que se dé una anulación por completo de todo el proceso judicial y también así como los antecedentes. Precisamente, y para finalizar, usted como defensora de varios presos políticos que continúan en la cárcel, víctimas de falsas acusaciones, de juicios viciados y sufriendo estos abusos y torturas denunciados, ¿cuál sería el siguiente paso y qué corresponde demandar al actual régimen? Beato, nosotros siempre hemos demandado el respeto, primeramente, a los derechos humanos, que es algo súper importante. Segundo, que se respete el debido proceso. Tercero, que no se esté criminalizando el hecho de haber sido una persona con una opinión diferente a la opinión que tiene el Estado. Y cuarto, que no se les vuelva a procesar por el delito que se les procesó y que se les dé un mecanismo a ellos para poder insertarse a la sociedad y que no lo vuelvan a apresar, que no se dé la repetición de los delitos que ellos no han cometido, que no se les acedie. Nosotros hemos exigido que no se acedie a la familia, que el medio en el que el cual ellos se envuelven no opten por represalia, porque los que ya están libres están siendo víctimas de represalia. Gracias, doctora Martínez.